Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy su maestro Luis Enríquez, su maestro de artística. Espero que han descansado bastante bien en Semana Santa, ya que iniciamos el segundo parcial. Así jóvenes, ya iniciamos contenido del segundo parcial. En este parcial y en este vídeo va dirigido para los alumnos de séptimo grado. El contenido de este parcial va a ser el dibujo. Así jóvenes, vamos a ver durante todo el parcial lo que es el dibujo. Vamos a ver tanto lo que es la parte teórica como la parte práctica. Vamos a ver cierto contenido que les voy a ir indicando, explicando y en casa van a realizar algunos ejercicios. Bien, comencemos. Iniciamos entonces definiendo lo que es el concepto de dibujo. El dibujo lo podemos definir como una actividad gráfica que nos permite a nosotros plasmar nuestras ideas o sentimientos por medio de líneas, formas, volúmenes y del claro oscuro. Es decir, podemos plasmar nuestras ideas y sentimientos a través de imágenes. El dibujo hay diferentes técnicas. Dentro de estas técnicas podemos encontrar el dibujo al carboncillo, el dibujo a lápiz y el dibujo a plumillo. El dibujo se puede utilizar tanto en la arquitectura, la escultura, la escultura, la pintura, inclusive se puede utilizar en oficios como en la carpintería, para el diseño gráfico y hay infinidad de campos en el que se puede utilizar el dibujo. Ahora bien, el dibujo podemos orientarlo en dos caminos. Puede ser dibujo descriptivo o dibujo expresivo. Definamos cada uno. Cuando hablamos de dibujo descriptivo, estamos hablando de aquellos dibujos donde se busca representar hasta el más mínimo detalle del modelo. Este dibujo entonces tiene un alto nivel de realismo. Es por eso que este dibujo es bastante utilizado en el dibujo de paisaje y otros campos como la arquitectura y la medicina. Por otro lado, en el dibujo expresivo, el artista busca ir más allá. Es decir, el artista plasma en su dibujo sentimientos. Sentimientos como alegría, odio, temor, etc. Es por eso que se le llama dibujo expresivo, donde el artista expresa sus ideas y sentimientos. El dibujo se clasifica en dos grandes ramas, en dibujo técnico y dibujo artístico. Definamos primero el dibujo técnico. Al dibujo técnico también se le conoce como dibujo geométrico o mecánico, y es aquel tipo de dibujo que se representa de forma exacta. Es decir, utiliza medidas, utiliza matemáticas. Es por eso que el dibujo técnico es utilizado en campos como la arquitectura, la electrónica y otros campos técnicos, donde se combina el dibujo y las matemáticas. El dibujo artístico es más expresivo. Satisface necesidades espirituales del hombre. El artista puede ser objetivo, imaginario o fantasioso. Es decir, puede dibujar como quiere, como puede y como se le antoje. No se rige por reglas. Es completamente libre. El dibujo artístico lo podemos dividir de la siguiente manera. Dibujo artístico natural, dibujo artístico publicitario, dibujo artístico decorativo, dibujo artístico de copia y dibujo artístico de caricatura. El dibujo artístico al natural es aquel tipo de dibujo que toma como modelo cualquier elemento que se encuentra en la naturaleza. Es decir, son aquellos artistas que dibujan paisajes, flores, frutas, cualquier objeto real y busca representarlo lo más parecido al modelo original. El dibujo publicitario, como su nombre lo indica, es aquel tipo de dibujo que se utiliza para promover un producto o servicio. Pongamos, por ejemplo, a la imagen de Don Castor. Usted ve el dibujito de Don Castor y usted ya lo identifica con la tienda de la Araishi Compañía, o el tigre toño de Sucaritas Kellogg's, o el simpático personaje de Litter Season. El dibujo decorativo es aquel tipo de dibujo que se utiliza para decorar o embellecer un lugar u objeto. Por ejemplo, el estampado de una tela, el dibujo de una camiseta, los dibujos que decoran las portadas de nuestros cuadernos, etc. Cualquier tipo de dibujo que se utilice para decorar un lugar u objeto. El dibujo de copia consiste en reproducir, total o parcialmente, un dibujo ya existente. Puede utilizar la técnica de la cuadrícula, la técnica de la calca, o si se siente con mucha habilidad, puede dibujarlo a mano alzada. El dibujo de caricatura se asocia con el dibujo de historieta o cómics. Son dibujos de trazos sencillos, y se busca exagerar los rasgos y las proporciones de los objetos o personajes. Muy bien jóvenes, con esto terminamos el tema introductorio del dibujo, y como tarea les queda lo siguiente. En su cuaderno de dibujo van a realizar un álbum, donde van a dibujar o pegar, preferiblemente dibujar, ejemplos de cada uno de los diferentes tipos de dibujo artístico, es decir, un ejemplo de dibujo artístico al natural, publicitario, decorativo y de caricatura. Eso es todo jóvenes, gracias por su atención y hasta la próxima.